Con 81 años y con problemas respiratorios, en una clínica de Barranquilla falleció el olímpico Marcos Kohl. Se le considera olímpico por ser el único jugador en la historia en marcar un gol desde el tiro de esquina. Esto sucedió cuando con la selección Colombia jugaba el mundial de Chile 62 contra nada más y nada menos que la unión soviética del arquero legendario Lev Yashin. Kohl estuvo desde hace dos meses internado por tener inconvenientes en su sistema respiratorio. Su cuerpo fue trasladado a la funeraria Capillas de la Fe a las 11.30 de la noche. Recordando su debut, fue en el desaparecido Sporting de Barranquilla en el año 1952 y así pasando por varios equipos de Colombia, por un equipo de México, un equipo de Argentina y llegar a retirarse en el Junior de Barranquilla en el año 1971. elâmbito.com lénito.com